hola cómo les va cómo andan aquí estamos nuevamente en este encuentro semanal hablamos de relajación hablamos de pasarla bien hablamos de tener armonía bueno volvemos volvemos a barcelona españa con nuestra profesora de yoga delfina martínez puente en este caso nos va a enseñar unos ejercicios para las caderas o ejercicios de cadera vean los movimientos algunos dicen esto es muy difícil fíjense que cada uno puede llevar su ritmo de acuerdo a su físico de su estado de cómo puede hacer las cosas y lo importante es no lesionarse lo importante es tratar de hacer este tipo de ejercicios para relajarnos para tener armonía para tener equilibrio bien hola qué tal mi nombre es delfina soy profesora de yoga y hoy les traigo unos ejercicios para estirar las caderas las caderas suelen ser un área del cuerpo que acumulan mucha tensión al pasar mucho tiempo sentados en realidad toda la postura se ve afectada lo que suele pasar es que los músculos de las piernas se acortan los flexores de las caderas también se acortan los glúteos se alargan y los hombros caen entonces esto no sólo se ve reflejado en la postura pero sino en el día a día en nuestra forma de caminar de correr entonces está bueno encontrar ejercicios y movimientos que podemos incluir en nuestro día a día que mejoran y buscar este equilibrio en el cuerpo muy bien vamos a empezar con los ejercicios puede que a lo mejor necesiten un bloque de yoga si no tienen no pasa nada pueden usar un libro o cualquier otro soporte que cumpla esta función vamos a empezar con el primer ejercicio y vamos a juntar plantas de los pies vamos a buscar acercar los pies lo más que podamos hacia nosotros apoyar las manos en los pies y vamos a alargar la espalda si en este caso las rodillas quedaron muy arriba o esto resultara incómodo puedo poner los bloques justo debajo de las rodillas y esto va a hacer un poco más un poco más suave para las piernas muy bien desde acá vamos a inhalar a largo la espalda y exhalando voy a empezar a plegar hacia adelante busco bajar con la espalda recta si en algún momento la espalda se empieza a curvar entonces paro antes y me quedo arriba si tengo que estar acá está perfecto si puedo bajar un poquito más lo hago podemos empujar con nuestros codos las piernas para ayudarlos a bajar un poquito más y nos vamos a quedar unas respiraciones tres veces inhalamos y exhalamos por la nariz inhalo exhalo tres veces más inhalo exhalo última respiración inhalo profundo exhalo 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 por completo muy bien volvemos hacia arriba vamos a simplemente estirar los pies hacia adelante buscando crear un cuadrado o un rombo con las piernas vamos a pasar manos por debajo de los tobillos y desde acá voy a inhalar vuelvo a alargar la espalda y exhalando llevo la frente hacia los talones ahora sí que podemos redondear la espalda y relajo por completo nos vamos a quedar en esta postura unas respiraciones más cuando estamos en estas posturas destinamientos intentamos no estar tensionando ninguna otra parte del cuerpo tanto como los músculos de la cara la mandíbula los hombros que no estén exageradamente encogidos hacia las oretas busca una postura natural vamos a hacer dos respiraciones más inhalo exhalo 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 una más inhalo exhalo 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 muy arriba, porque no podemos bajar del todo. Si ese es el caso, acerco mi bloque o mi libro y lo apoyo debajo de las caderas. Así voy a tener una postura un poco más estable y cómoda. Y desde ahí vamos a seguir con el ejercicio. Otra cosa que puede pasar es que la rodilla moleste, no tiene que molestar. Si molesta, salgo de la postura o a lo mejor puedo activar el pie. En lugar de tenerlo relajado, lo llevo un flex. De esta forma estamos activando los músculos de la rodilla y así la protegemos. Cuanto más a 90 grados lleve la pierna de adelante, más intenso va a ser el estiramiento. Si esto es muy intenso, la cierro por completo. Desde acá voy a inhalar, alargo la espalda y exhalando voy a caminar hacia adelante y relajo por completo en el suelo. Podemos cerrar los ojos, apoyo palma sobre palma y apoyo la frente sobre las manos. Vamos a estar dos respiraciones más. Inhalo, exhalo, exhalo. Una más, inhalo, exhalo. Para salir de esta postura volvemos a apoyar manos en el suelo, apoyo deditos del pie izquierdo, apoyo rodilla derecha en el suelo y volvemos a cuatro puntos. Vamos a cambiar de lado, estiro pierna derecha, flexión izquierda. Muy bien, hago cualquier movimiento que tenga que hacer para ajustar esta postura. Si necesito el bloque, lo uso. Si quiero profundizar un poquito más, abro la pierna. Otra cosa importante a tener en mente es que lo que no queremos, me pongo de frente así me ven bien, lo que no queremos es que las caderas queden de costado. Queremos que estén completamente alineadas hacia adelante. Muy bien, el bloque nos puede ayudar para mejorar esta postura. Y desde acá, inhalo, alargo, exhalo, profundizo, apoyo palma sobre palma y apoyo la frente. Busco relajar el cuerpo, que la gravedad haga su trabajo. Muy bien, dos respiraciones más. Inhalo, exhalo. Una más, inhalo, exhalo. Volvemos a apoyar manos en el suelo, apoyo deditos del pie derecho y volvemos hacia cuatro puntos. Muy bien, estos son los ejercicios que pueden hacer en casa. Hicimos poquitas respiraciones, siempre nos podemos quedar el tiempo que queramos en cada postura, siempre y cuando sea cómodo. Como practicantes de yoga es muy importante entender cuando el cuerpo nos permite profundizar un poquito más y cuando el dolor que sentimos no es bueno y hay que parar porque si no nos podemos lesionar. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, que les haga muy bien y muchas gracias. Namasté. Impresionante y verdaderamente yo ya estoy convencido. Yo esos ejercicios los voy a hacer. Vieron cuando metía la pata así abajo y decía lo tiramos más para acá, la tiramos para allá, cualquier cosa, se agachaba, se pone la pata acá arriba, una cosa impresionante. Yo lo voy a lograr. Lo voy a hacer. Seguro que lo voy a hacer. ¿Cuándo? Cuando nazca de vuelta. Porque yo con la zapán que tengo, los años y mi flexibilidad, que es terrible, yo parezco un fierro de la flexibilidad que tengo. No creo que lo vaya a lograr, pero lo voy a intentar. De a poquito lo voy a intentar. Nos reencontramos la próxima semana. Muchos me dicen no te acerques tanto, Ale, porque se te notan todas las arrugas. Qué arrugas. Están equivocados. Nos reencontramos la próxima semana aquí en de todo un poco. Buena semana para todos y vamos a hacer un poco de ejercicio para ver si bajamos la zapán. Chau. 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 Chau.